Padre Deison, nuevamente se recrudece la violencia, el sicariato en el municipio de Saravena. ¿Qué está pasando en Saravena? ¿Qué sabe? La vida humana es sagrada, la vida humana es sagrada y a nadie le está permitido arrebatarle la vida a una persona. Motivo de preocupación también para la Defensoría, motivo de preocupación para la sociedad, el número alto de víctimas en el departamento y sobre todo estas últimas víctimas en Saravena. Tenemos conocimiento de algunas mujeres, tenemos conocimiento de algunos menores de edad, tenemos conocimiento también de algunos ciudadanos venezolanos. Eso realmente nos preocupa, tenemos conocimiento también y las autoridades están en la investigación de si en el bombardeo que ocurrió en la vereda Alto, Satocá, entre Fortul y Saravena, murieron algunos civiles que al parecer estaban retenidos por parte de ese grupo armado ilegal y también tenemos información de que al parecer habría algunos ciudadanos de nacionalidad extranjera allí. A propósito de este tema, Padre, ¿se viene insistiendo en sectores del Sarare que las guerrillas de las disidencias, especialmente de las FARC, estarían vinculando ciudadanos venezolanos a sus filas para esta nueva etapa de su guerra? Desafortunadamente, la llegada masiva de ciudadanos venezolanos buscando nuevas oportunidades de vida hace que en Arauca se tenga que pasar por dificultades en tema de empleo y en el tema de sostenibilidad económica y por eso nada de raro que ciudadanos venezolanos caigan en la tentación de hacer parte de los grupos armados insurgentes bajo las promesas de que allí van a conseguir algún pago. ¿Qué hacer el ciudadano común y corriente ante todas estas amenazas que nos están acechando? Bueno, pues le corresponde a las autoridades liderar espacios de prevención y de protección, pero también creo yo que la población civil tiene que optar por la legalidad y por rodear también a las autoridades buscando nuevas oportunidades de vida para todas, pero dentro de lo justo.